Bienvenidos a un vídeo bastante serio Bienvenidos a un vídeo que no voy a cortar, no voy a manipular y que no estáis acostumbrados a ver por aquí por mi canal En un principio, no había pensado en realizar este vídeo pero me veo en la obligación de realizarlo porque hay mucha gente que me sigue y mucha gente a la que le importo y normalmente siempre me hacéis la misma pregunta Entonces, hoy os voy a hablar de algo muy personal lo voy a hacer única y exclusivamente una vez en el canal y voy a hablar en base a los datos que tengo, a lo que me he informado y a las visitas que he hecho a varios médicos Os voy a contar mi experiencia y os voy a contar realmente qué es lo que tengo No voy a pedir likes, no voy a pedir nada en este vídeo Haced lo que queráis, no voy a desactivar comentarios ni nada Me gustaría leer vuestra opinión y siempre hay que seguir hacia adelante Por tanto, he decidido subir este vídeo hoy sábado, día 30 de mayo para que conozcáis la situación Bien, tengo alergia además Y estoy delante de una plaza que tiene árboles que contienen polen O sea, mi vida ahora mismo no puede ser más contradictoria, ¿no? Pero estamos bien, estamos activos, estamos bien, estamos activos, estamos Saiyan Bien, como ya sabéis, yo subo vídeos desde hace bastantes años Muchos me conoceréis por la etapa de Xenoverse 2 en 2016 2016, 2017 Y mi aspecto físico ha cambiado un poco, ¿no? Antes, en 2016, tenía la cara blanca y tenía la cara lisa, ¿no? Bien, tuve una serie de sucesos, no voy a decir traumáticos, pero casi Si podría decirse, porque tengo una mentalidad bastante fuerte Ya sabéis que nunca me suelo quejar aquí en YouTube ni nada de eso Así que tuve varios acontecimientos que me dieron varios giros en mi vida Y por cuestiones personales que no voy a comentar, me fui a Madrid Y al volver me salió uno o dos granitos Lo he estado dejando pasar varios años porque al principio no se notaba Hasta esta fase, la cual, pues bueno, pues realmente se hizo notar, ¿no? Llegado un momento en mi vida en el cual muchos de vosotros me preguntáis Veo muchos comentarios en los vídeos de qué es lo que me pasa en la cara La tengo roja Me habéis llegado a decir que si me han pegado Me habéis llegado a decir que si, que me pasa Que tengo la cara roja Que por qué esto Que no me veo bien Os cuento Yo por dentro ahora mismo me siento mucho mejor que hace medio año, ¿no? Hoy os voy a hablar de mi enfermedad Y lo que he descubierto Yo deje estos granitos, pues bueno, estas Ahora, a ver, es que la cámara también El color y el enfoque de la cámara lo hace más intenso de lo que es Pero en realidad no es así Como veis, tengo marcas En la, en la, marcas no Ecemas, ¿vale? En la piel Aquí ya no tengo nada, ¿vale? Me está saliendo un granito Pero esto lo trataremos con una crema Yo de joven He tenido granos, ¿vale? Pero, claro, con 27 años Tener granos Es un poco raro, ¿no? Tenía hasta hace 6 meses Toda esta cara llena de granos Toda esta parte Vosotros en los vídeos a lo mejor no lo apreciabais Pero tenía granos Foliculitis, creo que se llama Con cabeza de pus Blanca La cara me picaba Me picaba en la nariz Muchas veces en los directos lo habréis visto Que me picaba por aquí Me rascaba y me quejaba de que me picaba, ¿no? Hasta que al final Con este confinamiento Decidí ir al dermatólogo Profesional, en privado No es que tenga nada en contra de la seguridad social Pero la seguridad social me ofrecía Fui primero a mi médico de cabecera Me dieron una consulta rápida Antes de que pasara lo del coronavirus Con un dermatólogo De la seguridad social Pero, como ya sabéis En la seguridad social va bastante Lenta la gente Y mi empresa y mi madre Conocen por la zona A un dermatólogo muy bueno Y me fui a ese dermatólogo Al tramo final de Hace 2 o 3 meses Ya sí que me empecé a asustar Porque me picaba la cara No se me iba Y yo pensaba que iba a quedar siempre así Esto Yo soy una persona bastante fuerte Con lo que quiero decir Me ha generado un pequeño complejo Pero no hasta el punto de salir De no salir de casa Lo que pasa es que sí que sé Y comprendo que puede resultar Chocante para la gente que me ve Y quiero evitar esto Porque tengo un trabajo público Porque hago vídeos Y no quiero que me notéis con la cara roja O como que me pasa algo, ¿no? Entonces Pues bueno, fui al dermatólogo Y me dijeron que tenía una enfermedad crónica O eso entendí ¿Vale? Mi enfermedad Bueno, se me habían juntado varias cosas Mi enfermedad era Dermatitis seborreica ¿Vale? Dermatitis seborreica Vamos a leer porque Voy a tapar esto ¿Vale? Pero el dermatólogo Me hizo un La verdad es que es un profesional Me hizo una hoja Me vio Fue muy profesional Y me recetaron Pues un kit ¿Vale? Yo le llamo kit de supervivencia Que tengo aquí De hecho ahora tengo que concertar otra visita Porque voy bastante mejor Y tengo que ir poquito a poco progresando ¿No? A mí se me juntaron dos cosas La dermatitis seborreica Con la folinculitis Creo que se llama Que era La propia dermatitis Y una infección Bacteriana De hongo ¿Vale? Que me provocaba Que me saliesen granos Y me picase por todo ¿No? ¿Cuál fue la solución? Aplicar Un tratamiento De choque Con unos antibióticos especiales Que me tomé toda la caja Y al terminar Llamé a mi dermatólogo Le dije que no me picaba Pero seguía teniendo las rojeces Me dijo que me lo dejase de tomar ya El antibiótico Me dieron un compuesto también Químico de farmacia No sé cómo se dice Que me tienen que preparar allí Me dieron un champú Para la cabeza Para la cara Para el pecho Ahora os explicaré Y me dieron una crema Y me dieron otra crema Para los granos Con foliculitis Y una crema más Nasal Por si se me extendía La dermatitis seborreica Y la foliculitis O como se diga A través de las fosas nasales Y se me volvía a extender Bien La infección Por eso a veces me notabais rojo Otras veces no me notabais tan rojo Me pasaba De una parte de la cara A otra A la barbilla Aquí A la espalda Al pecho En hombres puede pasar hasta el pecho No Y ahora os voy a leer el prospecto De lo que yo tengo Y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones Este vídeo lo hago para que Sinceramente cuando preguntéis En la descripción Sepáis cuál es la causa de mi problema No pretendo con esto Tener 100.000 visitas en el vídeo Ni 100.000 likes Ni nada Simplemente Es un vídeo un poco personal Para que sepáis Y seáis conscientes De lo que me pasa Y si esto puede ayudar a alguien Pues lo agradecería mucho Yo siempre recomiendo Que vayáis al dermatólogo No hagáis caso Ni siquiera a mí Ni al vecino Porque yo he estado así Varios años Y no he arreglado nada Y al ir al dermatólogo Al empezar a tomarme Tratamiento de choque He notado bastantes mejoras Aún queda mucho proceso Pero ya estoy bastante contento Y tengo esperanza Porque yo perdí la esperanza De que mi cara Vuelva a ser como antes Aunque dudo que vuelva a ser como antes Por lo menos Quitarle las rojeces ¿No? Dermatitis seborreica Se trata de una enfermedad de piel O de incidencia familiar No contagiosa No es contagiosa ¿Vale? Que aparece y desaparece Espontáneamente En determinadas situaciones Puede afectar A una o más localizaciones De las siguientes Cuero cabelludo Tenía granos en la cabeza Frente En la frente No he salido a tener muchos granos Surcos Nasogenianos Eso no sé lo que es Supongo que a lo mejor Será nasal El centro del pecho En el centro del pecho Tengo granos Tengo pelos No me voy a quitar La camiseta Pero veis Que tengo granos Se me están llendo también La cámara lo intensifica todo Eso hay que tenerlo en cuenta O espalda La espalda también tenía En las cejas No muchas Pestañas En las pestañas No muchas Pabellones auriculares Zona retroauricular Barba en el hombre Cuando no se afeita Etcétera Estas zonas Poseen muchas glándulas Sebáceas Productoras de grasa Y ese sería el motivo Por el cual la dermatitis Aparece en estas zonas Por otra parte Recientemente Se ha visto Que existe Una sobreinfección Por un hongo Que se llama Pitirosporum Orbiculare Que se encuentra habitualmente En la piel normal Pero en esta dermatitis Se multiplica extensamente Nosotros solemos tener Un hongo que está en la piel Y pues se me intensifica Al tener la dermatitis Seborreica No No influye la alimentación Yo pensaba que era un problema De alimentación Porque a veces comía Patatas fritas Y cosas Y me salían como más granos O yo notaba esa sensación Pero no tenía nada que ver Era con el tiempo No Aunque se recomienda Que sea equilibrada Siempre se recomienda Una dieta equilibrada Influye en el estrés Lo que os comenté Una situación que he tenido En mi vida De mucho estrés Yo creo que ese fue El punto de inflexión Donde apareció Por lo que se recomienda Evitar comidas picantes Y excitantes Como el café Coca-Cola Alcohol Con la Coca-Cola No puedo Es algo que me mata La enfermedad se da Con más frecuencia En personas preocupadas Y con tendencia introvertida En situaciones de estrés Pega perfectamente Con mi caso anterior Porque yo era una persona Muy introvertida Con mucho miedo al público Es raro ¿no? Porque ahora tengo Un canal de YouTube Pero la gente se cree Que ser YouTuber Es ser extrovertido Y para nada Porque estás en tu casa Hablando a una cámara Luego la realidad Es cuando estás fuera Hablando con la gente ¿no? Pero esto lo he tratado También psicológicamente He tratado Trabajo ahora de cara Al público En una oficina Y cada vez me suelto más Y la verdad Es que estoy progresando ¿no? La enfermedad Suele desaparecer en verano Coincidiendo con el aumento De la humedad ambiental Y reaparece en los meses Que esta disminuye Otoño y invierno No existe ningún tratamiento curativo Eso es lo que me fastidia Por lo que se recurrirá A corticoides tópicos suaves Que mejoraran Pero desde que se ha observado La existencia De esta sobreinfección Micótica Parece que Que las curaciones Son más frecuentes Añadiendo Lo que contienen Con mucha frecuencia Y otros A los que no les rebrota En años Esto es lo difícil De mi situación Ahora me ha rebrotado Pero a lo mejor De aquí a unos años No me rebrota O estoy toda la vida Y se me va O la intención Del dermatólogo Es controlarla Ahora tengo la cara Mucho mejor Antes la tenía súper roja No tengo ningún grano En la barbilla Justamente ahora me está saliendo uno Pero me voy a echar una crema Y tengo la cara más lisa Y más limpia Antes la tenía destrozada Lo veis No tengo ningún grano por aquí Tengo manchitas rojas Que se me están yendo Repito La cámara Los colores Como rojo y tal Los intensifica No lo tengo así de intensificado Eso quiero aclararlo No quiero que sea un vídeo En el que engaño a la gente Y No utilice nunca corticoides fuertes Sin consejo de su dermatólogo Por eso digo que hay que ir al dermatólogo Pues considerando que la enfermedad Puede durar años La aplicación mantenida De estas sustancias Puede provocar importantes efectos Indeseables Como enrojecimientos Atrofia de piel Etcétera En algún momento Que la dermatitis aborrica Esté muy extendida O sobre infectada Deberá consultar con el dermatólogo Yo tengo suerte De que el dermatólogo Que me ha tocado Es muy bueno Yo conozco casos de gente Que no se ha podido curar O que está en proceso Pero también tiene que ver Con la dermatitis Que tenga el paciente ¿No? El cliente Yo os voy a enseñar así por encima Lo que me han recetado Me han recetado Fucidine Que es una crema Para los granos con folínculos Creo que se llama Keravit Esto creo que sí que lo podéis comprar Para estados descamados El Keravit me funciona muy bien Es un champú Que me tengo que echar en la cabeza ¿Vale? Estar un ratito Unos minutos para que absorba Pero cuando te lo echas por la cabeza Y te empieza a hacer espuma Es recomendable pasártelo Por las zonas estas de aquí Y por el pecho ¿Vale? Las zonas donde hay dermatitis En realidad Me funciona muy bien el champú Y esto ya creo que es de por vida Después de ducharme Junto al champú Me tengo que poner una crema Que se llama Kelual DS Se puede comprar en cualquier farmacia Esto una vez después de ducharme Me lo aplico en la piel Para tenerla hidratada Y para Pues bueno Es una crema de antirrojeces Y cositas Que poquito a poco Va afectando ¿No? Tengo la caja del kerabit Tengo un ibuprofeno La caja De los antibióticos Creo que no la tengo Se llaman Meyact Creo que se llamaba Que se llamaban Luego tengo Bactroban nasal ¿Vale? Esto me lo tengo que echar durante 3 meses Se me está acabando de hecho Ahí lo tenéis Lo tengo que echar durante 3 meses No sigáis los consejos del médico Que pone que caducan No sé cuánto tiempo Es mentira Me dijo el dermatólogo Os he contado tal y como lo viví Porque lo tengo Lo tengo Lo tengo Grabado Y Todos los granos y las rogueces Que tenía inflamadas Se me fueron Con el antibiótico O sea Es decir El antibiótico me ayudó mucho Ahora Estoy manteniendo con las cremas También me hicieron el compuesto de farmacia Que está por aquí Ya se me ha acabado Me lo he dejado de tomar Y voy a pedir cita con el dermatólogo Está súper terminado ¿Vale? Esto Te lo hacen en la farmacia Y en un día y medio o dos Lo tienen La verdad es que va muy bien Yo no sé si tomarme o no tomarme Así que lo que voy a hacer Es volver a pedir cita con el dermatólogo Para que me vea la cara Y seguir trabajando en ella Para volver a tenerla Como en los vídeos de 2016-2017 Esto es lo que me pasa Tengo una enfermedad crónica O eso he entendido yo Que no se me va a curar Pero que la podemos tratar Y la podemos aliviar Incluso la podemos dormir Durante años ¿No? Vamos a ver qué es lo que pasa De momento la cara la tengo mejor Para los que no sepáis Qué es lo que me pasa Pues bueno Pues ya lo sabéis Para los nuevos Pues también sabéis acerca un poquito más De esta enfermedad Y para los que poseéis esta enfermedad Y estáis un poco preocupados Tranquilos Yo soy muy aprensivo Creía que me iba a morir de un cáncer O que me iba a pasar algo Y la verdad es que no Para finalizar el vídeo Me gustaría deciros Que es un placer teneros aquí Gracias por el apoyo Que me habéis dado siempre A pesar de tener esas rojeces No me habéis abandonado Puedo creer Y poder resultar un vídeo No muy atractivo estéticamente Podría haber Podría haber Seleccionado La opción de quitar la cam de mis vídeos Pero no lo veía propio Porque siempre me he criado Haciendo vídeos con la webcam Y así voy a seguir Aunque tengo la cara llena de rojeces Y espero que todo aquel Que quiera seguir viéndome en el canal Y me apoye Pues no solo apoye este vídeo Sino que me apoye A mí también Y siga viéndome Y no le importen las marcas De la cara Para los que tengáis dermatitis Y no sepáis qué hacer O solo os hayan recetado un champú Podéis ir a vuestro dermatólogo Con este vídeo Y podéis comentar Por qué te han recetado Tiene unas cosas distintas A la mía No lo sé A mí el dermatólogo Me trató muy bien Me sacó una Privado Me sacó un resumen De lo que yo tenía Me trató muy bien Me habló muy bien Es muy conocido Es muy mayor Y es muy conocido Por aquí por la zona Y la verdad es que Es una persona Que se ha ganado Todo mi respeto Y me está ayudando En esta fase Bien chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal No, es broma No voy a pedir like No voy a pedir nada Lo único que voy a pedir Es que Tengáis esto en cuenta Es un tema muy serio Los que tengáis granitos Y tengáis complejo Acudid al dermatólogo O primero al médico de cabecera Que os envíe al dermatólogo Por la seguridad social Y tranquilos Porque todo esto Tiene solución Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme una vez más En estas aventuras Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre hemos hecho aquí En el canal Mañana Es el aniversario De Dragon Ball Legends Intentaremos subir un vídeo Y esta noche Si puedo Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Tenemos ya 10.000 seguidores Hemos llegado Antes de este año Podéis seguirme En el canal de Twitch DBZMark Con una K Yo me despido En el día de hoy Espero que os haya concienciado Este vídeo Y que sepáis ya Que es lo que me pasa Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta la próxima Sayans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!